Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, a ver si me pueden dar, a ver cómo consistió por favor para poder compartir, muy buenas noches, saludar a todos los maestros, todas las maestras, bienvenidas, bienvenidos, maestros y maestras, a esta sesión del día jueves 8 de junio ya, 8 de junio, un día después de nuestra, el día de nuestra gran bandera peruana, bienvenidos a todos los maestros, buenas noches, buenas noches, maestro Alfredo, Amiceto, Trotilde, Delfina, Doris, Elisa, Emiliano, Estanitulao, Eva, maestro Javier, maestra Frida, Gladys, Honorata, maestra Giafet, Jaime, Josefa, Keti, Laura, Lourdes, Luz Marina, Natividad, maestra Rosa, Santiago Tomás, Silvia, Víctor, Victoriano, Jaqueline, Elizabeth, Arasa, Héctor Flores, Hernando Juan, buenas noches, son 43 ya, maestros y maestras puntuales, maestros y maestras puntuales, puntuales, muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestra sección de estrategias en comprensión lectora, ya, aprovechamos nuestra, nuestra sección para leer, analizar, aprendemos a analizar, a identificar información explícita, información implícita, ¿no? Aprendemos a identificar información literal y también aprendemos a inferir, a deducir, ya, maestras y maestros, no se olviden, por favor, tenemos que ir entrenando esas capacidades en totalidad. Buscamos siempre un lugar adecuado en casa, tratar de, este, de estar siempre en un lugar donde podamos estar concentrados, concentrados, concentradas, atentos y atentas, donde podamos, eh, subrayar, ¿no? Y obviamente usted ya tiene impreso su, su material, ¿verdad? Ya tiene impreso, recuerde que hacemos el, desarrollamos el material, desarrollamos el material, eh, la recomendación es que usted tenga impreso su hoja, ¿ya? Es la recomendación. Si por A o B usted no tiene impreso su hoja, entonces, eh, la recomendación es que usted lea, resuelva en una, en su pantalla, ¿de acuerdo? No puede resolver en la pantalla del profesor, porque ahí retorna el profesor, ¿ya? ¿Listo? Entonces, tiene que usted tener su material. Esa es la recomendación, la primera recomendación estratégica, tener nuestro material. Y bueno, con estas recomendaciones de un lugar adecuado, idóneo, sin bulla, sin ruido, este, y además tener nuestro material, nuestro, con nuestro lápiz, resaltador, lo que usted puse, es importante iniciar con, con estas condiciones, nuestro, nuestro taller, nuestro entrenamiento, maestras y maestras, por favor, se les piden. Listos. Vamos a ver entonces, ahora sí que todos tienen el material, vamos a ver, a compartir de, directamente, de manera puntual, vamos a empezar ya nosotros a desarrollar nuestras estrategias. ¿Listo? A ver, todos tienen este material, el material tiene una portada donde hay la, 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 la cara, la, la, la tapa del último examen tomado por el Ministerio de Educación hace unos meses, diciembre del dos mil veintidós, se tomó una evaluación de comprensión lectora, ¿no? Voy a utilizar esta última evaluación, escogí el texto que tiene mayor complejidad con el objetivo de poder aplicar el método, porque lo más importante es aplicar este método que usted tiene aquí y este método me va a permitir a mí poder resolver, desarrollar de manera perfecta un texto de comprensión lectora del minero. ¿Listos? Entonces voy a escoger el del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial porque es el último, ¿no? Fue el último, fue el último que se evaluó, fue el último examen que ha tomado el minero, ¿ya? Hubo algunos cambios en cuanto al nombre, se le llama, ahora se le ha llamado habilidades generales, que corresponde a comprensión lectora y a razonamiento loco, ¿ya? Han juntado ambos y le han dado un solo nombre, habilidades generales, ¿no? Muy bien. Vamos entonces, todos tienen este material, ¿verdad, maestro, maestra? ¿Ya? Todos tienen este material, a nadie le falta este material. ¿Listos? Vamos entonces a iniciar, a ver, vamos a ver, buenas noches, buenas noches. Ahí vamos a poner que sus mensajes solamente me lleguen a mí. Ya está. Los mensajes solamente tienen que llegar a el chat donde dice neuroeducador Andy, que dan rodas, nada más. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, mándeme, por favor, mándeme usted un gesto, un gesto, ¿ya? Mándeme usted un gesto, una reacción, ¿no? Una reacción. Mándeme usted una reacción para ver si ya estamos listos. Mándeme, mándeme cualquier reacción para ver si ya estamos listos. Vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis reacciones, siete, ocho, nueve. Nueve reacciones hasta el momento. Nueve, nada más. Diez, once, once, hasta una risa muy bien. Doce, trece, catorce, quince. Diez, dieciséis, dieciséis maestros que han enviado su reacción. Diecisiete, dieciocho, sorpresa. Dieciocho maestros, ¿no? Que han enviado una reacción. Buenas noches, buenas noches. Diecinueve en el chat, también han enviado en el chat. Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, listos. Listo, listo, muy bien. Hay veintidós maestros que están listos, que están listos, veintidós. El resto estará, pues, durmiendo. ¿Qué estará haciendo? Estará viendo su novela, ¿verdad? Muy bien, gracias, entonces, a los veintidós, veintitrés que acaban de enviar en estos momentos. Veinticuatro, veinticuatro, muy bien. Veinticinco, entonces. Ay, muy bien, aumentaron a veinticinco. Listo, empezamos, empezamos. Gracias a esos veinticinco maestros y maestras que han enviado tu reacción para poder permitirme al profesor que están atentos, ¿no? Atentos. Listo. Miren, he copiado y pegado nada más el examen. En el examen, el último examen del mini-edu, escogí el texto 2 porque... Buenas noches, buenas noches, porque el texto 2 era el texto un poquito, era un texto, ¿no? Bastante, bastante complicadito para poder aplicar el método, ¿ya? Recuerde que usted tiene que confiar en este método. ¿Listo? Aquí está, este, el código del examen, ¿no? Está todo, está completo, las preguntas y tal, y está... Profesor, empieza del 7, sí. No empieza del 1, ¿por qué? Porque solamente he copiado y he pegado tal y como está en la plataforma del Ministerio de Educación. Por eso va a empezar del 7. ¿De acuerdo? Buenas noches, buenas noches, maestra. Este, de esta manera, lo único que he realizado es copiar y pegar el examen del mini-edu, nada más. Este examen del mini-edu, tomado, ¿no? Hace medio año, casi, ¿no? Menos, cinco meses, ¿ya? Este, el último examen que se tomó en comprensión lectora por el Ministerio de Educación. Aquí están todas las preguntas, está todo el examen, todo el examen. Vamos, entonces, a ver, este, cómo resulta aplicando el método, este método de análisis textual de rastros, ¿no? Análisis textual de rastros. Vamos a aplicarlo, vamos a aplicarlo en uno, en un texto del último examen del Ministerio de Educación. Ah, entonces, vamos a ver. ¿Qué dice el paso 1? El paso 1 dice, paso 1 dice, analizar las preguntas y las alternativas. O sea, no solamente leer, sino, dice, analizar, por eso el método, análisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Antes de leer el texto, antes de leer el texto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar las preguntas, analizar las preguntas. Vamos, entonces, a hacerlo. Vamos a ir trabajando juntos, ¿ya? Voy a agrandar aquí mi pantalla. A ver, ya, listo. Dice, a ver, pregunta número 7. Pregunta número 7, dice, ¿no? O sea, es la primera pregunta de este texto. Dice, según el autor del texto, entonces, profesor, ¿acá qué tengo que analizar? Primero, saber que la pregunta está exclusivamente, exclusivamente relacionada a lo que dice el autor, nada más. No a lo que digo yo, no a lo que dice otra profesora, no, sino a lo que dice el autor del texto. ¿Verdad? Primer punto a analizar, a subrayar, a resaltar. Digamos, ¿cuál de las siguientes ventajas es ofrecida, ventajas? ¿Las ventajas será algo bueno o algo malo, maestra? Maestro, las ventajas. Cuando dice ventajas, ¿qué será? Bueno, algo bueno. Algo bueno, correcto. Algo bueno, algo positivo, ¿no? Algo bueno. Claro, profesor, porque así como hay ventajas, también hay desventajas, que sería algo malo, ¿no? Bueno, acá me piden solamente ventajas. ¿Cuál de las siguientes ventajas, o sea, de algo bueno, algo positivo, es ofrecida exclusivamente por una modalidad educativa presencial, ¿no? Presencial. Entonces, exclusivamente, modalidad educativa presencial. Presencial. ¿Qué cosa es, entonces, ofrecida exclusivamente por esta modalidad? ¿Qué cosa es ofrecida? Entonces, mi objetivo no es dar una clave, una respuesta, solamente ir realizando alguna predicción. Entonces, ¿qué significará? Que en el texto me van a hablar sobre alguna modalidad educativa, en este caso presencial. Presencial. ¿Listo? Y luego paso a analizar las alternativas. Dice, ayuda a creer condiciones de estudios similares para estudiantes de distintas procedencias. B. Contribuye a que los estudiantes se expresen con mayor libertad durante las clases. D. Incrementa la posibilidad de que los estudiantes autorregulen sus aprendizajes. Yo no sé cuál sería la respuesta porque todavía no leo el texto. Solamente estoy leyendo para subrayar palabras que creo que es importante. ¿Ya? Por ejemplo, verbos, por ejemplo, si hay alguna acción importante, ¿no? Autoregulación de aprendizaje, por ejemplo. Listo. Este es el subrayado resaltado en las preguntas 10. ¿Qué hacemos cuando subrayamos? Analizamos. Recuerde. Cuando usted subraya, está analizando. ¿Ya? Vamos ahora con la pregunta 8. Pregunta 8, 8, 8. Dice, ¿cuál de las siguientes ideas es sostenida, es sostenida por la profesora norteamericana Karen Strassler? Sostenida. O sea, que esta profesora va a aparecer en el texto. Entonces, yo ya tengo que subrayarlo. ¿Por qué? Porque cuando vaya al texto y encuentre el nombre de esta profesora, tengo que estar atento y atento porque aquí, cuando aparezca este nombre, allí está la pregunta 8. Y si está la pregunta 8, ¿también qué va a estar? La respuesta de la pregunta 8. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué idea es sostenida por la profesora norteamericana Karen Strassler? A. El retorno a una modalidad educativa totalmente presencial es medio urgente, pues brinda condiciones igualitarias para los estudiantes. B. Las tablas permiten que los estudiantes de diversas condiciones sociales imaginen que es posible el desarrollo de sus lugares de origen. T. La emergencia sanitaria provocó que desaparezcan los momentos para que estudiantes y docentes compartan en un mismo espacio físico. ¿Ya? Cualquiera de estas tres puede ser. Solamente estoy subrayando, nada más. Pregunta 9. En el segundo párrafo, ah, o sea que ya me dan el párrafo, del texto, se ha usado la palabra inconvenientes. Inconvenientes. De la siguiente manera. Dice, hay autoridades educativas que preferirían que sigamos en una modalidad exclusivamente virtual. Preferirían. Por otro lado, hay docentes de la vieja guardia. ¿Qué será vieja guardia, maestras y maestros? ¿A qué se referirá con vieja guardia? Profesores. Antiguos. Antiguos. Con experiencia, antiguos. Ya, antiguos, dice. Antiguos. De la escuela tradicional. Ah, ya, de la escuela tradicional. Ya está, muy bien. Entonces, no solamente son antiguos, sino que es tradicional. No solamente experiencia, sino tradicional. ¿No? La vieja guardia, ya. Que anhelan, dice que anhelan volver a la clase presencial. Ah, ya, ya, ya. Este es otro, ¿no? Este es otro. O sea, hay algunos que quieren la modalidad exclusivamente virtual y hay otros que quieren la modalidad exclusivamente presencial. Pizarrón y, ¿no? Al pizarrón de antes. Yo pienso, lo voy a poner de otro color. ¿Por qué? Porque ya no son de la vieja guardia ni las autoridades educativas, sino acá dice yo, yo, yo pienso. Que significa que es la postura del autor, ya no lo que piensan otros, sino la postura del autor. Dice que ambas opciones, o sea, tanto hacerlo exclusivamente virtual como hacerlo exclusivamente presencial, son inconvenientes. Son inconvenientes. Entonces, esto es lo que yo tengo que saber. Cuando esté en el segundo párrafo, voy a tener que segundo, este primero y este segundo. Entonces, aquí, en el segundo párrafo, voy a tener que tomar mucha atención en el contexto para poder saber qué es inconveniente. Porque acá me dice, ¿cuál es el sentido de inconvenientes en el fragmento anterior? ¿Será incómodas? ¿Será desacertadas? ¿O será contradictorias? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Vamos con la pregunta 10. Pregunta 10. Muy bien, maestra. El autor menciona que durante una de sus clases, un estudiante comentó que tenía como referente de periodismo, a un personaje de un programa infantil. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? El autor hace referencia a este hecho. ¿Con qué intención? Entonces, claro, aquí tengo que cuando aparezca un estudiante que comente que tenía un referente del periodismo a un personaje de un programa infantil, cuando aparezca esta información en el texto, no sé en qué parte estará. Cuando aparezca esta información, aquí está la pregunta 10. Pero también estará, ¿qué cosa? La respuesta número 10. ¿Ya? ¿Qué dice? Cuestionar a... Cuando dice intención, ojo, ojo. Cuando a usted le pregunten por la intención, o también puede ser por el propósito, cualquiera de esas dos, intención o propósito. Cuando le pregunten así, intención o propósito, usted va a tener en cuenta, ojo, ¿a qué va a tener en cuenta? A los verbos, a los verbos iniciales de cada, de cada alternativa. Por ejemplo, acá, acá, en la primera alternativa dice, cuestionar, cuestionar, que durante las sesiones virtuales, verbo, cuestionar, que durante las sesiones virtuales, muchos estudiantes se burlen de las ideas de sus compañeros. B, dejar en claro, que los estudiantes familiarizados con el entorno digital, cuentan con una gran diversidad de referentes. C, evidenciar, que la virtualidad favorece, que algunos estudiantes, sientan mayor confianza, para compartir sus experiencias. Cualquiera de estas tres alternativas puede ser. Siempre hay que tener en cuenta el verbo al inicio. Ya está. Pregunta 11. Pregunta 11. Dice, a partir de la información sobre los estudiantes y las clases virtuales, sobre estas dos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Es verdadera. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, los estudiantes sienten la misma comodidad en clases virtuales que cuando utilizan redes sociales. B, los estudiantes pueden acceder a las sesiones grabadas de su clase virtuales las veces que crean necesarias. C, los estudiantes aprenden mejor mediante los foros virtuales en donde pueden ofrecer sus opiniones con libertad. Muy bien, cualquiera de estas tres puede ser. Cualquiera de estas tres. ¿Ya? Y nos vamos a la última pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto principalmente? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Se acuerda que le dije? Cuando le piden esta así, esta forma. Idea principal. Muy bien, claro. Exacto. Muy bien, maestra. Estas preguntas, cuando dice principalmente, medularmente, todas tienen que ver con, a ver, lo voy a poner aquí mejor escrito, todas tienen que ver con el tema central, la idea principal, la tesis del autor, la intención del autor, el propósito del autor. ¿Ya? Entonces recuerde siempre que este, ¿no? La palabra trata, ¿no? Por ejemplo, trata, gira, ¿no? Entorno, ¿ya? Trata principalmente, está haciendo referencia al tema central, idea principal, testis, intención y propósito. ¿De acuerdo? No se olvide, no se olvide, por favor, no se olvide. ¿Listo? Muy bien. A ver, voy a poner esto un poquito aquí, ya. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque aquí le voy a mostrar un truquito más, un truquito más. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Voy a reforzar una idea que le he venido dando, pero ahora, ojo, pestaña y ceja, mire lo que le voy a decir. Le voy a dar un truquito y voy a hablar bajo para que no escuchen la competente, ¿ya? Para que no escuchen la competente. Cuando le pregunten, cuando le planteen preguntas, ¿no? Cualquiera de estas que están relacionadas, trata principalmente, tema, idea principal, tesis, intención, propósito, todas van a estar relacionadas a lo más importante del texto. Y yo le voy a enseñar mi siguiente truco, truquito, fíjense. El Ministerio de Educación, desde el año 2014, desde el año 2014, he venido yo investigando, evaluando y desarrollando los textos, ¿ya? Antes, sí había exámenes también de comprensión lectora, pero lo que sucede es que antes el Ministerio no subía su plataforma a esos exámenes. Entonces, ahora sí, de manera oficial, los exámenes son subidos a la página del MINEDU para que cualquier maestro pueda revisarlo, pueda descargarlo, ¿ya? y durante todos estos años, ya casi 10 años que el Ministerio tuve sus exámenes, se ha podido sintetizar en tres tipos de textos. Escúcheme, escúcheme bien lo que le voy a decir. Solamente acá en EduPerú va a poder escucharlo, en ningún otro lugar. Solamente se ha sintetizado tres tipos de textos. ¿Cuáles son los textos que el Ministerio de Educación plantea? El primero, uno que le gusta mucho, uno que le gusta mucho. Literal. El texto narrativo, texto narrativo. Los tipos de texto, los tipos de texto, ¿ya? En estos textos narrativos, el Ministerio plantea cuentos cortos, extractos de novelas, ¿no? Leyendas, fábulas. Por ejemplo, en directivos planteó un extracto de una obra muy conocida, este, de Manuel Escorza, de Raúl de Corranga, ¿no? Y del doctor Montenegro, no sé si por ahí recuerdan ese examen, del doctor Montenegro que se le cayó una moneda, ¿ya? Se le cayó una moneda, etcétera, ¿no? Entonces, después de una pareja que vivía en un planeta, ¿ya? En un planeta también vivían solos ellos, una pareja. Entonces, son, eso lo planteó en el ascenso, ¿no? En una evaluación de ascenso. Estas lecturas, estas lecturas son netamente narrativas, extractos de novelas, cuentos cortos, ¿ya? Fábulas, son textos narrativos. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Estas preguntas que acabo de subrayar, de mencionarles todas, en un texto narrativo, escuchen bien, siempre van a estar al final, en el desenlace, ¿ya? En el desenlace. Aquí usted va a encontrar, aquí usted va a encontrar la idea más importante, si le preguntan, si le preguntan, ¿no? ¿De qué trata principalmente, ¿no? Entonces, la intención principal del autor, aquí lo va a encontrar, en el desenlace, ¿no? De este enlace, ¿ya? ¿Listo? Aquí, en la parte final, en la parte final. El segundo tipo de texto, según la intención del autor, son los textos expositivos, textos expositivos, como el marco del buen desempeño docente, como un texto que me hable sobre alguna teoría pedagógica, alguna corriente, un texto que me hable sobre el constructivismo, ¿no? Por ejemplo, son textos expositivos. En este tipo de textos, el tema central, la idea principal, la intención, el propósito, todo lo va a encontrar usted, adivine dónde, al inicio. ¿No? Al inicio, en la presentación. ¿Ya? ¿Listo? Allí usted lo va a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ¿cómo usted sabe? ¿Usted es adivino acaso? ¿Cómo sabe que va a estar allí? No, lo que pasa es que no es que yo sea mago, ¿ya? Sino que en mis investigaciones he podido encontrar, pues, que estos tipos de textos tienen una estructura. y usted seguramente sabrá que todo tipo de textos tiene una estructura. Entonces, en la estructura de la construcción de este tipo de textos, por ejemplo, en el texto expositivo, es obligatorio presentar el tema, lo más importante, al inicio. Es obligatorio. Es como si escribiera una carta y tengo que empezar colocando la fecha. Es obligatorio colocar la fecha. O es como si recibiera un memorándum y la firma de un memorándum no va al inicio, va al final. Porque es obligatorio en la estructura de un memorándum que la firma esté al final. ¿Se dan cuenta? Entonces, gracias a esta investigación, pues, he podido detectar y se cumple, 100%, se cumple en todos los exámenes del MINEDU, esta estrategia que le estoy brindando. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por favor, recuerde, recuerde siempre esta estrategia. Y el tercer y último tipo de texto que son los más complicados, los que más dolor de cabeza causan a los maestros, son los famosos textos, ¿cómo se le llama? Argumentativo. Argumentativo. Correcto. El texto argumentativo, según su estructura, el tema central, la tesis, porque aquí se llama tesis, lo puede, lo puede presentar el autor al inicio, ¿ya? Y sobre todo, y sobre todo, va a tener de manera obligatoria que reforzarlo al final, ¿no? Al final. Entonces, recuerde que obligatoriamente usted va a encontrar la tesis al final de un texto argumentativo. ¿Listo? Así, entonces, está la situación, está el asunto. ¿Ya? Ya saben, por favor, esta estrategia da muy buenos resultados, le ayuda a encontrar la respuesta correcta, y sobre todo, le ayuda a dominar el texto de principio a fin. no importa la complejidad del texto, usted lo puede dominar de esta forma, ¿ya? Ya sabe que estas estrategias están prohibidas para menores de edad, ni se le ocurra darle esta estrategia a sus estudiantes, a sus alumnitos, está prohibido, ¿ya? Está prohibido, recuerden, siempre lo recalco, ¿ya? Siempre recalco esto, con nuestros estudiantes tenemos propósitos diferentes, con nuestros estudiantes nuestro propósito es desarrollar competencias, capacidades, ¿no? Desempeños, ¿ya? Claro, maestra Giovanni, Giovanni, me dice maestro Giovanni, normalmente un texto argumentativo puede ser que esté presente el tema central, ¿no? Se presente el tema central y también, pues, se presente la tesis, puede ser, sino que a veces, a veces, cuando es una valoración de comprensión lectora, a veces se corta esto, entonces, lo que nunca van a poder cortar es la conclusión, la tesis al final, o sea, se recalca la tesis, entonces, por eso que le doy como recomendación, en un texto argumentativo que tenga en consideración principalmente la última parte, o sea, la parte final del texto, ¿listo? Maestro Giovanni, espero haber respondido su pregunta, ¿ya? Hay algunas preguntas que me hacen por el chat y voy respondiendo, ¿ya? Listo, muy bien, ya está, entonces, no se va a olvidar, no se va a olvidar esta estrategia, ya está, ¿verdad? Esta estrategia, esta estrategia es solamente para adultos, para adultos que necesitamos la máxima nota, nada más, prohibido escolar, ¿ya? No se le vaya, no vaya usted a darle estos cuatro pasos, no, 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 cuidado. Listo, entonces, ¿qué dice? A ver, terminamos entonces de analizar esta pregunta 12, dice, de las consecuencias de la pandemia en estudiantes que viven en condiciones de vulnerabilidad, del desinterés de algunas autoridades educativas para favorecer el regreso de la clase presencial, de la necesidad de reconocer los beneficios para el aprendizaje de las modalidades presencial y virtual. ¿Listo? Muy bien, estos son entonces lo que trata principalmente el texto, ¿ya? Muy bien, después de haber realizado el paso uno, que por cuestión didáctica y explicativa me he demorado algunos minutos, pero esto usted en su examen no se va a demorar, ¿ya? No va a demorar esto en su examen, ¿listo? ¿ya? Muy bien, a ver, voy a estar para todos, ¿ya? listos, a ver, después del paso uno, ¿qué sigue, maestros y maestros? Dígame usted, ¿qué sigue? Después de este análisis detallado de las preguntas, enumerar los párrafos, enumerar los párrafos, perfecto, perfecto, maestras, mis maestras están atentas, enumeramos los párrafos, párrafo uno, ¿no? Cada punto aparte es un párrafo, párrafo dos, párrafo tres, párrafo cuatro, párrafo cinco, párrafo seis, y párrafo siete, son siete párrafos, ¿verdad? ¿no? Siete párrafos, ¿ya? No hay problema, son siete párrafos, perfecto, siete párrafos. Luego del párrafo dos, del paso dos, enumerar los párrafos, ¿qué realizamos? La lectura. Lectura metacognitiva. Lectura metacognitiva. Lectura metacognitiva. ¿Y qué significa eso, profesor? Que nosotros mismos tenemos que ir leyendo y evaluando si estamos entendiendo o no. Nosotros mismos vamos leyendo y nos preguntamos si estamos comprendiendo lo que estamos leyendo o no. Profesor, y si no estoy comprendiendo, tomamos medidas, tomamos cartas en el asunto, buscamos solucionar. ¿Por qué no estoy comprendiendo? Porque tengo el televisor aquí al lado, profesor, mucha bulla, porque está pasando mucha gente, porque estoy pensando en que tengo que esta entrega de libreta, profesor, ya empezó el segundo y me he entregado todavía mis documentos, porque mañana tengo que hacer esto o lo otro, porque ya se acabó la plata, profesor, ya no sé, ya pagué todo, ya, ¿no? El sueldo del profesor entra con la mano derecha y sale con la mano izquierda en un minuto. Profesor, porque tengo que pagar luz, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que descubrir qué cosa es lo que me está interrumpiendo y no me deja comprender mi lectura, ¿ya? Entonces, tengo que darle un solución alto, ya, listo, ya, ya, ya pasó, ya, ya, igual a la final es todos los meses siempre pago, así que, ya, mañana ya me concentro mejor en lo que voy a hacer. Ahorita solamente mi concentración va a estar en mi lectura, cien por ciento. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, tengo que tomar medidas de solución, de solución. Muy bien, vamos entonces a, este, a ver, vamos a empezar aquí, voy a empezar a leer, dice, durante más de dos décadas, más de dos décadas, ¿cuántos años eran más o menos? Dos décadas. Veinte. Veinte. ¿Qué años? Veinte años. Veinte años. ¿No? Veinte años y más, ¿no? Más de dos décadas. Muy bien. Dice, he sido profesor en varias instituciones de educación básica y superior. En aulas, empecé con pizarrón y tiza, en aulas, pizarrón y tiza. Luego, pasé de las transparencias a un proyector multimedia, miren, acá hay una idea de que va avanzando, ¿cierto? el tiempo, ¿no? Después, de una voluminosa tele, voluminosa, ¿qué significa voluminosa tele? Esas tele, pues, antiguas, cuadradas, ¿no? Grande. ¿No? Exacto, exacto. Esas con trompa grande. Esas con trompa, con trompa, ¿no? Las películas en VHS a los videos de YouTube, ya, Internet, la época de Internet. Entonces, hasta aquí yo me voy dando cuenta que el autor me está mencionando que hay, este, no, hay un personaje aquí, profesor, profesor, que durante todos sus años ha pasado diferentes etapas, ha ido evolucionando, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, pero, dice, pero, pero, hacia mediados de marzo 2020, desaparecieron las aulas. ¿Cómo es eso que desaparecieron las aulas? ¿A qué se referirá? Mediados de marzo del 2020, desaparecieron las aulas. A la pandemia, pandemia. A la pandemia. A las clases presenciales. Exacto. Y clases virtuales. Excelente. Desaparecieron las clases presenciales y pasamos exclusivamente a una clase, ¿no? Virtual. A una clase. Por eso, por eso dice, desaparecieron las aulas, ¿no? Desaparecieron las aulas. Y los docentes debimos reinventarnos. ¿Por qué? ¿Por qué debimos reinventarnos? Cambiar las formas de enseñar. Exacto. Cambiamos. Cambiamos de la educación presencial a una virtual, a una distancia. Exacto. Sobre todo, la importancia del uso de las TIT maestro. De las TIT. Por eso dice reinventarnos, ¿no? Exacto, exacto. Dice, como casi todos los oficios, el de la educación cambió con la llegada de la pandemia. Ah, ya claro, acá dice, ¿no? Exactamente. Y las clases y evaluaciones se realizaron a distancia, o sea, de forma virtual. Ante esto, es válido preguntarse si los cambios ofrecidos, ¿no? Si los cambios ofrecidos por la emergencia sanitaria deben mantenerse con el pasado del tiempo, ¿no? Deben mantenerse con el pasado del tiempo. Es válido preguntarse, nos preguntamos, ¿te deben mantener? ¿Ya? Ahora, acá está, es a modo de pregunta, ¿no? ¿Se deben mantener los cambios que se realizaron en la emergencia sanitaria? A continuación, en el segundo párrafo, esta pregunta va a tratar de responderse, porque dice, hay autoridades educativas, sobre todo instituciones privadas, que preferirían que sigamos en la modalidad exclusivamente virtual. Ah, ya. O sea, que hay algunos que quieren exclusivamente las clases virtuales. Exclusivamente. Sin utilizar aulas, sin el pago de servicios básicos ni seguridad, sin espacios compartidos, ¿no? Sin espacios compartidos. O sea, solo quieren la virtualidad. Cuando dicen sin el pago de servicios, esta idea me hace ver de que hay un interés económico, ¿no? ¿Verdad? hay un interés económico. Por otro lado, por otro lado, voy a cambiar de color, por otro lado, hay docentes de la vieja guardia, uy, 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 me acuerdo que acá había una pregunta, ¿no? Acá había una pregunta. que anhelan volver a la clase presencial. Ah, ya, clase presencial. Es diferente a la anterior, ¿cierto? Es diferente a la anterior. Clase presencial. Al pizarrón de antes, al pizarrón de antes. Hasta aquí hay punto ya, hasta antes de este punto. Vemos que hay algunos que, este, quieren mantener exclusivamente la educación, la educación virtual, pero hay otros que quieren mantener exclusivamente la educación presencial, ¿no? Presencial. ¿Listo? Entonces, instituciones privadas quieren la educación virtual. Los de la vieja guardia quieren la educación presencial. ¿Qué dice el autor al respecto? A continuación, el autor habla ya en primera persona, habla en primera persona, y nos dice, y nos dice, a ver, nos dice, yo pienso, yo pienso, yo, 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 yo pienso, ¿qué se refiere con ese yo pienso? ¿A qué se refiere yo pienso? O sea, ya no está hablando la vieja guardia, ya no está hablando, ya no está hablando las instituciones privadas, ¿no? Ahora, ¿quién está hablando? El autor. Suposición. Suposición. Dice que ambas opciones, ambas, o sea, la opción uno, ¿cuál sería? La virtual. La otra opción, ¿cuál sería? La presencial. La presencial. Así le llama, ambas opciones son inconvenientes, son inconvenientes, ¿listo? O sea, para él, para él. ¿Para quién? ¿Para quién son inconvenientes? Para yo, para yo, dice el autor. ¿Ya? Estoy leyendo. para yo pienso, para el autor. Dice, en la transformación de la educación dos mil veinte, perdimos y ganamos. Perdimos y ganamos. ¿A qué se refirirá con perdimos? ¿A qué se refiere con perdimos? El contacto que se tenía con los estudiantes, asistir a las clases presenciales. eso entonces se refiere a la presencialidad, ¿no? Y ganamos. Dice virtualidad. Y es hora de asimilar esto para aprender y enseñar mejor. O sea, que para el autor, ya, este, ambas están inconvenientes. O sea, ¿estaría a favor de la virtual? ¿El autor estaría a favor de la virtual y desecharía la presencial? Ninguna. No. Ninguna. Entonces, ¿se gustaría por la presencial y desecharía la virtual? No, dice no. No, no. Entonces, acá dice, dentro de lo que perdimos, dentro de lo que perdimos, va a comenzar a sustentar. Se encuentra la desaparición, ¿no? Desaparición, voy aquí, ah, bueno. Desaparición de los momentos para compartir entre estudiantes y los docentes. Es algo de lo que se perdió. Como menciona la profesora norteamericana Karen Strachner, ah, muy bien, muy bien, acá un alto, porque esta señora ya le he subrayado en una de las preguntas. Significa que si acá encontré la pregunta, acá también va a estar la respuesta. ¿Y qué es lo que me dice esta profesora norteamericana Karen Strachner? Dice, los espacios universitarios, por ejemplo, nunca garantizaron la igualdad entre estudiantes de distintas realidades socioeconómicas. Nunca garantizaron la igualdad, o sea, un estudiante de clase media o pobre, ¿ya? Isabel dice, solicita el control remoto y de pantalla, rechazada. El maestro está haciendo otras lecturas. ¿Ya? Nunca garantizaron la igualdad entre estudiantes de distintas realidades socioeconómicas. ¿Qué significa? De que, o sea, la presencialidad dice, no garantiza de que un estudiante de clase pobre, pues, este, se vea igualitariamente con un estudiante de clase alta. ¿No? No. ¿Listo? Entonces, eso dice que no. Esa es la presencialidad, este, nunca garantizó ello. O sea, que se veía, se observaba las diferencias sociales, se observaba en la presencialidad la diferencia de clases. ¿Ya? Pero, pero, sí crearon un ambiente propicio. ¿Qué significa? O sea, algo bueno, ¿no? Algo bueno. Un ambiente propicio en el que la enseñanza mediante las mismas herramientas, o sea, tanto para el, de clase media, clase alta, clase baja, favorecía, favorecía que los estudiantes de distímil procedencia, distímil significa distímil, diferente, ¿no? transformación de sus lugares de origen. Claro, entonces, si yo estudio con alguien de clase alta, tenemos, estudiamos de repente en la misma universidad, yo voy a pensar, dice, va a favorecer que estos estudiantes imaginen que él y yo tenemos las mismas herramientas para estudiar. por lo tanto, puede haber un posible desarrollo o transformación del lugar de mi origen, ¿ya? O sea, puedo cambiar mi realidad y yo de repente no tenía ni casa, ¿no? Gracias a los estudios que realice, puedo llegar a tener una casa, voy a cambiar, voy a transformar mi realidad, ¿no? Entonces, esto es lo que opina la profesora norteamericana Karen Strat. ¿Listo? Muy bien. Vamos por el cuarto párrafo, cuarto párrafo, me dice, por otro lado, las salas de estudio, las bibliotecas, los patios, los equipos, los software o los laboratorios contribuyen a que los estudiantes tengan similares condiciones para aprender. Antes de la pandemia, voy a grabar aquí el color, antes de la pandemia, en las amplias mesas de madera o en las carpetas de los salones, se creaba un clima saludable para el estudio. Antes de la pandemia, ¿qué era? ¿Virtual o presencial? Presencial. Presencial. Sin embargo, sin embargo, con el confinamiento, o sea, virtual, en casa, para muchos estudiar, voy a cambiar de color entonces, estudiar se convertía en una actividad especialmente dura y perjudicial. ¿No? Dura y perjudicial. ¿Listo? Dura y perjudicial. O sea, la virtualidad, la virtualidad dura y perjudicial. Muy bien. Según expertos, párrafo signo, según expertos en educación y psicología, las dificultades de las poblaciones de sectores más vulnerables para estudiar fuera del aula producen angustia, estrés, retrasos y deterioro en el rendimiento en todos los niveles educativos. ¿Por qué? Acá dice, al estar obligados a quedarse en casa, unos tienen silencio y otros ruido constante. Algunos comparten habitación con sus hermanos y la usan también como espacio de estudio. Comparten habitación, ¿no? Comparten hasta computadora, entonces van a tener desventajas. Algunos tienen mejor conexión a internet y otros deben compartir sus computadoras. Incluso hay quienes han tenido que dejar de estudiar, ¿no? Dejar de estudiar para trabajar y ayudar a sus familias. Por ello, volver a las aulas se convierte en una medida imperativa, necesaria, obligatoria, porque son sitios en los que aunque no se consiga borrar las diferencias sociales, las condiciones de estudio son más igualitarias entre los estudiantes. Dice, pese a pese a ello, es indudable de que que la educación a distancia trajo algunos efectos favorables. O sea, en las ideas anteriores me estaban hablando de lo favorable que es la educación presencial y ahora aquí en el párrafo 6 me dice que también a pesar de todo lo anterior la educación virtual o a distancia también tiene efectos positivos, favorables. Uno de estos es que la lejanía puede acercarnos a nuestros estudiantes, la lejanía, ¿cierto? Entonces, algunos pues totalmente lejos ya ahora puedan estar totalmente cerca gracias a la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, el profesor Terán está en Lima, muchos de ustedes están por diferentes regiones del Perú. Dice, en mi experiencia muchos estudiantes se sienten con mayor libertad, ¿no? importante, porque lo escuché por ahí. En mi experiencia, está hablando el autor, muchos estudiantes se sienten con mayor libertad para hablar. Y nos da un ejemplo, y nos da un ejemplo que también tiene que ver con una pregunta. En una clase virtual con 38 estudiantes de primer año de periodismo, ¿sobre qué rasgos puede tener, debe tener un buen reportero? Mis estudiantes empezaron a escribir en el chat del aula virtual nombres de los periodistas que admiran, como Bob Goodward, Carl Bernstein, Raquel Correa. De pronto, un estudiante escribió el nombre de un personaje, ah, ya, este de aquí lo hago especial, porque escribió el nombre de un personaje de un programa infantil de Chile. 30 minutos y comentó que de niño quiso ser periodista gracias a este personaje que explicaba por qué los pueblos se quedan sin agua. Este personaje humorístico cubría temas que otros medios latinoamericanos de entonces no abordaban y el autor acá dice, miren, miren lo que dice el autor, si hubiese, si hubiera, si hubiera sido presencial, si la sección, si la clase hubiese sido presencial, considero difícilmente, difícilmente, un estudiante se atreviera a compartir que su referente de periodismo es un muñeco de trap, pues debería superar el temor del posible desdén, desgano del docente, o las burlas de los compañeros. O sea, ¿cómo logró decir que un, no, su referente era un muñeco de trapo, no, entonces, un personaje infantil porque estaba, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué este estudiante tuvo esa valentía, ese atrevimiento de hacerlo? ¿Por qué? Porque la clase era virtual, ¿no? Era virtual, ¿correcto? Entonces, esta es otra ventaja, otro beneficio que el autor considera de la clase virtual. Y por último, por último, párrafo 7, y le pongo, le pongo mucha atención siguiendo la estrategia, el truquito del profesor Terán, ¿ya? Porque ya sabemos qué tipo de texto es, ¿qué tipo de texto es? ¿Narrativo, argumentativo o expositivo? Narrativo. Argumentativo. Es expositivo. Expositivo. ¿Cómo me doy cuenta, profesor? Ah, ya. Uf, para que usted se dé cuenta si es un texto narrativo, lo voy a poner aquí, a ver, aquí. Ahí está. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto narrativo? Porque desde que usted empieza a leer hasta el final, se narra, se cuenta, ¿no? Se cuenta. El autor a través de su narración entretiene. Tu objetivo es entretener, entretene, entretener. ¿Ya? Entonces, este cuento narra, narra, usted siente que narra, había una vez, ¿no? ¿Siente? No, 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 no es narrativo. No es narrativo. Profesor, al término también de la, de la lectura, dice, adaptado por Gerges Roberto 2020, artículo de opinión publicado en el portal del diario de Nueva York. Ahí ya me está diciendo artículo de opinión, por ahí yo decía que era ese argumento. Ya me quitó, ese era, ese era el last, ¿no? Es con qué, cómo aprende rápido esas cositas, ¿no? Esto aprendemos muy bien, maestra, excelente, excelente, claro. Acá cuando me dice artículo de opinión, yo ya puedo, ¿no? Yo ya puedo deducir y pedir qué tipo de texto es, ¿cierto? Muy bien, maestra, excelente, muchas gracias. Ya recuerda usted las estrategias, perfecto, perfecto, punto, ahí ya está apuntando el equipo de Perú Edu de, para poder eh, profesor, profesor, disculpe, se quedó explicándonos, por favor, si sería tan amable, por favor. Eso es lo que voy a explicar, eso es lo que voy a explicar, ya, no se preocupe, por eso he regresado aquí a esta parte, ya, muy bien, entonces, ya sabe, ¿cómo reconozco que es un texto narrativo? Porque me cuenta, me narra una historia con la intención de entretener. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto expositivo? Porque tiene una intención netamente, de principio a fin, de principio a fin, ¿cuál es? Informar, nada más, informar, ¿ya? Solamente me informan, de principio a fin, y de principio a fin me informan, me dan datos, me informan datos, me informan datos, es un texto expositivo, ¿listo? En cambio, el texto argumentativo, el texto argumentativo, argumenta, da ideas, con un propósito, recuerde solamente esta palabra, ¿qué busca en todas las ideas? ¿Qué busca el autor de un texto narrativo? Convencer, ¿ya? Convencer, recuerde entonces estas tres palabras, entretener, informar, y convencer. Si usted empieza leyendo, de principio a fin, siente que busca el autor entretenerlos a través de una historia, de una narración, entonces es un texto narrativo. Si usted siente, de principio a fin, que el autor solamente está informando, entonces es un texto expositivo. Si usted siente que el autor, a través de ideas, de argumentos, busca convencernos de alguna posición, de alguna postura, de algún tema, ¿no? Entonces es un texto argumentativo. ¿Listo, maestras? Entonces ya este material así, con todo esto enmarcado, se lo voy a enviar al equipo ya, este, de EduPerú para que pueda reenviárselos a ustedes a su grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ya, maestras, entonces recuerde, por favor, recuerde, 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 este, estas estrategias son muy importantes, muy importantes para poder resolver y sobre todo identificar rápidamente un tipo de texto. Rápidamente. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, ahora sí, ahora sí, nosotros ya, este, vamos a la última parte, ¿no? del texto dice, en este sentido, en este sentido, considero, considero yo autor que en el progresivo regreso a las aulas debemos conservar lo que hemos ganado trabajando en el entorno digital, en el que los estudiantes de esta generación se sienten como peces en el agua. aunque no se puede afirmar que los estudiantes perciben que su comodidad en redes se traspasa a sus labores educativas, no se puede afirmar, ¿no? Entonces, traspasa a sus labores educativas. La modalidad virtual favorece que sigan su propio ritmo y, por ejemplo, accedan a las sesiones virtuales grabadas cuando lo necesiten. Es decir, la virtualidad incrementa las posibilidades de que los estudiantes autorregulen sus procesos de aprendizaje y, junto con la ganancia digital, tenemos que revalorar lo presencial. Ajá, ¿no? Junto con la ganancia digital, tenemos que revalorar lo presencial. Los aspectos intransferibles de encontrarnos en uno mismo, en un mismo lugar para conocernos mejor y aprender juntos mirándonos a la cara. O sea, que el autor no rechaza uno ni rechaza el otro, más bien está aconsejando utilizar, ¿qué cosa? Ambos, ¿cierto? Ambos. O sea, que aprovechen la virtualidad, pero que no descartemos la virtualidad, ¿no? Al contrario, tenemos que incluirla, ¿no? Tenemos que incluir la virtualidad, tenemos que incluir la virtualidad. Para el autor se ha ganado tanto, no se ha ganado tanto con la virtualidad que no podemos dejarla de lado, hay que incluirla. Ambos son importantes, dice el autor. ¿Listo? Muy bien, muy bien, listo. Al final, ya le iba a hacer leer, pero ya la maestra no, no, nos adelantó aquí el, la fuente, ¿no? La fuente. Listo, esto se le llama fuente, ¿no? A esta, recuerde, la fuente, fuente. Muy bien, ya hemos realizado todos los pasos. Nos falta el último, profesor, el último, justamente donde vamos a desarrollar nuestras, este, respuestas. ¿Listo? Le doy, le voy a dar un minuto, solamente un minuto para que me envíe, me envíe su respuesta de la pregunta un, solamente un minuto, ¿ya? Solamente un minuto. ¿Listo? Vamos, 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 un minuto, cierro el chat, listo, tenemos 95 participantes, ya, un minuto, vamos, de paso se toma registro de asistencia, cincuenta segundos, cincuenta segundos, muy bien, maestro Alfredo, Héctor, Stanislao, Flor, son los maestros que están enviando su respuesta, maestro Félix, Giovanna, Jaguelín, tiendas en Erdón, dice, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Santiago, Orlando, muy bien, muy bien, excelente, excelente, Héctor Ojeda, tenemos varios sectores aquí, Claudia, Micaela, Juanita, Javier, muy bien, excelente, excelente, Laura, Yanet, listo, vamos, vamos, 20 segundos finales, 20 segundos finales, 20 segundos finales, y ahora no va a poder enviar su respuesta, solamente dentro de estos 20 segundos, recuerde usted, protege, protege con su, con su material impreso, porque recuerde que tiene que estar impreso su material, allí tiene que trabajar, muy bien, maestra Marisol, Luz, Enriqueta, maestro, Huidbert, Huidetro, no, Huidetro, Guedes, Viltam, maestra Eva, Alicia, Sirio, ah, falté el primero, ya está, Francisco Sánchez, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, Flor, muy bien, Aniceto, muy bien, Gabriel, muy bien, muy bien, listos, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, maestra, muy bien, maestro Héctor, usted lo puede, este, abrir ahí en su computadora, ¿no? Ahí usted lo maneja ya, según su disposición, ¿no? Esa sería la recomendación. Alto tiempo, 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 nadie puede enviar mensajes, porque ya desactivé, ¿no? Esa opción, ¿ya? Muy bien, a ver, maestra, un, Tirina, 1, 2, 3, 2, 4, Aniceto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Aniceto, 12, Aniceto, 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 14, Enriqueta, 15, Luz, 16, Marisol, 7, Laura, 18, Javier, 19, Panaceto, 20, Radio, Aniceto, 21, Orlando, Medina, 22, Sector, 23, Santiago, Tomás, 24, Tienda, 25, Jacqueline, 26, Feliz, 27, Giovanni, 28, Beatriz, 29, Alfredo, 30, 31, Stanislao, 32, y Flor Gabriel, 33. 33 respuestas he tenido, muy bien, 33, 33 respuestas, acá lo voy a poner, 33 de la pregunta 1, hasta aquí, hasta aquí hay 33, ahora voy a activar, para que usted pueda seguir enviando, por si acaso, solamente, aquí ha puesto 33, para verificar, en el tiempo establecido, muy bien, 33 de 90, a ver, vamos a ver entonces, cuál será la respuesta, según el autor del texto, cuál de las siguientes ventajas, es ofrecida exclusivamente, exclusivamente, por una modalidad educativa presencial, 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 solamente, algo positivo, de lo presencial, ¿dónde me ha hablado, de lo presencial? Me ha hablado, aquí, en este, en el, ¿no? En el segundo párrafo, ¿dónde me ha hablado, también, en el tercer párrafo, ¿ya? También me ha hablado, este, ¿dónde me ha hablado, también, de lo presencial? Me ha hablado, sobre todo, en el último párrafo, también, me ha hablado, de lo presencial, entonces, principalmente, en el sexto, creo que está la respuesta, en el sexto párrafo, por aquí, me dice, ¿no? Por aquí está, a ver, vamos a ver, vamos a ir viendo las alternativas, a ver, ¿qué dice? La alternativa, A dice, la educación presencial, o presencial, ayuda a crear condiciones de estudios, de estudios similares, para estudiantes de distinta procedencia, ¿no? Entonces, la educación presencial, permite, permite, que, este, en un centro, de estudio, el estudio, sea similar, para estudiantes, de distinta procedencia, que pueden venir, por ejemplo, de, de, este, de Huamanga, y uno de, este, de Lima, pueden estudiar, en una misma aula, ¿no? el, el texto me dice eso, sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Esto es posible? Sí, sí. En la virtualidad, pero no en la presencial. Eh, a ver, vamos a ver, ya, lo tiene que decir el texto, cualquier cosa. Presencial, sí. Cualquier cosa, me tiene que decir el texto, ¿ya? Entonces, a ver, dice, a ver, eh, desde, desde el párrafo tres, ¿no? Que me enfatiza con la presencialidad, dice, a ver, dentro de lo que perdimos, o sea, presencial, ¿verdad? Se encuentra la desaparición de los momentos para compartir entre los estudiantes y los docentes. Como menciona la profesora norteamericana Karen Strader, los espacios universitarios, cuando dice espacios, ¿está hablando a virtualidad o presencialidad? Ah, presencialidad. Presencialidad. Por ejemplo, nunca garantizaron la igualdad entre estudiantes de distintas realidades socioeconómicas, pero sí crearon un ambiente propicio en el que la enseñanza, la enseñanza, mediante las mismas herramientas, favorecían que los estudiantes de distímil procedencia imaginen que es posible el desarrollo o transformación de sus lugares de origen. O sea, en una institución educativa, se puede notar diferencias de alumnos que puedan tener recursos económicos, ¿ya? con otros que de repente no tienen esos recursos económicos. Sin embargo, no, sin embargo, ambos reciben la misma clase, ¿no? La misma clase porque están en el mismo espacio, están en el mismo espacio, ¿ya? ¿listo? Entonces, y voy viendo, ¿no? Y voy viendo que es coincidente, ¿no? O sea, a ver, es coincidente, voy a bajar un poco, a ver, voy a bajar, ya bajé. Dice, ¿ayuda a crear condiciones de estudios similares para estudiantes de distintas procedencias? Sí, podría ser, ¿no? Podría ser, podría ser. B, contribuye a que los estudiantes se expresen con mayor libertad durante las clases, se expresen con mayor libertad durante las clases. A ver, ¿qué dice usted? No, no, en el texto dice que eso hace, los estudiantes se expresan con mayor libertad durante las clases virtuales. La virtualidad. La virtualidad. La virtualidad, sí. La alternativa B es la virtualidad. Virtualidad. Virtual, exacto, virtualidad. T, incrementa la posibilidad de que los estudiantes autorregulen sus aprendizajes. Autorregulen, esto me parece haberlo escuchado ahí, haberlo subrayado. En el párrafo 7. Visualidad también. ¿Qué parte es? ¿Qué párrafo? En el último párrafo 7. En el último párrafo 7. Ah, en el párrafo 7. Es en virtuales. Ya. ¿En qué parte? ¿En qué parte del texto? ¿Qué parte del texto? A ver, claro. Este, a ver, aquí, autorregulen sus aprendizajes, es también virtualidad. ¿No? Virtualidad. Profesor, no lo tenía, no tenía tan y claro la A, pero ahora, lo que sí está totalmente claro es que la B y la C está hablando de la virtualidad. ¿Cierto? Está hablando de la virtualidad. claro, comprendo, esto está en el párrafo, por si acaso, párrafo número 3. O párrafo número 3. ¿Listo? ¿Listo? La 7, entonces, sería la alternativa A de avión. A de avión. ¿Está bien? Ya miren, este, lo hemos fundamentado en el texto. Hemos fundamentado en el texto. ¿Listo? Vamos con la pregunta 8. Y está justamente ahí, en ese mismo párrafo, donde está la profesora norteamericana, Karen Strachan. ¿No? Karen Strachan. Ahora sí, vamos con la pregunta 8, entonces, le voy a dar también nuevamente un minuto, un minuto para la pregunta 8. Un minuto para la pregunta 8. ¿Ya? Dígame a él, por favor, envíeme su respuesta. Voy a activar, voy a activar, ya está, ya usted ya puede enviar. Pregunta 8. Pregunta 8. Pregunta 9. Pregunta 9. Pregunta 9. Pregunta 9. muy bien, ahora sí vamos vamos entrando, vamos mejorando vamos mejorando muy bien, muy bien, muy bien ya está mi telefonista hablando de Paniglado, Luz Riberto, Riberto, Laura Riberto Cirila, Robán Aniceto, Francisco muy bien maestros rapidísimo, están respondiendo más rápido que el anterior más rápido que el anterior muy bien, muy bien maestro Santiago listo, 10 segundos 10 segundos finales 10 segundos finales 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tiempo tiempo, tiempo, tiempo a ver dice ¿cuál de las siguientes ideas es sostenido por la profesora ortodonicana Karen Strasse? a ver, ¿qué han puesto ustedes? allá, muy bien maestro me han enviado la A, la B y la C las tres podrían ser las tres podrían ser no, no no, no no pueden ser los tres ¿ya? no pueden ser los tres a ver ¿cuál podría ser entonces profesor? a ver sigan enviando sigan enviando muy bien sigan enviando ya está recuerde que este yo tengo que tener la clave no por el profesor Terán sino por el texto el texto es quien nos tiene que dar la clave el texto completamente el texto ¿ya? nada más que el texto ¿listo? vamos a ver dice ah el retorno a una modalidad educativa totalmente presencial es una medida urgente que pues rinda condiciones igualitarias para los estudiantes puede ser por eso porque acá en el texto la autora nos dice ¿no? acá nos habla la profesora dice como menciona la profesora norteamericana Karen los espacios universitarios por ejemplo nunca garantizaron la igualdad entre estudiantes de distintas realidades socioeconómicas pero sí crearon un ambiente propicio en el que la enseñanza mediante las mismas herramientas favorecía que los estudiantes de distinta indiferente procedencia imaginen que es posible el desarrollo y transformación de sus lugares de origen perfecto entonces sí sería la 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 podría ser una alternativa posible podría ser B las aulas permiten que los estudiantes de diversas condiciones imaginen que es posible el desarrollo de sus lugares de origen también profesor por eso está textual literal también puede ser T la emergencia sanitaria provocó que desaparezcan los momentos a ver hermano desaparezcan los momentos para que estudiantes y docentes compartan un mismo espacio físico pero esto no es lo que dice la profesora ¿no? esto de aquí no es para nada lo que dice la profesora descartado la C descartado totalmente estaría entre la A y la B entonces recuerde otra estrategia que le voy a dar recuerde cuando es normal que en el INEDU le encanta este tipo de alternativas parecidas y usted siempre está entre dos posibles respuestas siempre va a estar entre dos posibles respuestas entonces si le sucede esto si usted está entre dos posibles respuestas ya no se preocupe cuál de ellas es la clave porque las dos pueden ser preocúpese en detectar identificar que una de ellas tiene una trampa una de ellas tiene una trampa ¿ya? entonces ¿cuál sería la trampa? alguna palabra alguna palabra en ellas es una trampa ¿cuál sería? ¿qué palabra sería una trampa y en cuál de ellas estaría? a ver ¿quién me dice? ¿quién me dice? ¿condiciones igualitarias para los estudiantes? ¿condiciones igualitarias para los estudiantes? no pero este claro nos brinda condiciones igualitarias no pero sí es cierto esto sí es cierto ya o medida urgente medida urgente también totalmente presencial totalmente presencial ¿se acuerda que le dije que dude no dude tenga cuidado 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 de las palabras exacto maestra Enriqueta ¿no? la palabra totalmente ¿no? entonces ahora si usted observa la alternativa B las aulas permiten que los estudiantes de diversas condiciones sociales imaginen que es posible en desarrollo de lugares de origen esto usted lo puede encontrar en este mismo contexto ¿o no? ¿lo puede corroborar aquí ¿sí o no? ¿no? ¿sí o no? aquí está ¿cierto? aquí está el texto de manera textual de manera textual entonces a ver vamos a apagar acá hay un audio que está ya entonces de manera literal de manera literal textual aunque ahí dice disimil procedencia ¿no? que también está cambiando una expresión por otra ¿no? lo que pasa es que es un sinónimo nada más ajá claro no es un sinónimo no es no es ni siquiera es solamente este está parafranceando disimil procedencia ¿no? o sea este no es que esté esté a otra palabra es solamente un sinónimo ¿ya? ¿listo? entonces ya recuerde entonces cuidado con estas palabritas ¿ah? cuidado con estas palabritas nunca jamás todos totalmente ningún siempre solo cuidado con estas palabritas que son trampitas ¿ah? son trampitas entonces aquí tenemos como alternativa correcta la alternativa ¿de de barro? la de ocho ¿de de barro? ocho ¿de barro? muy bien vamos vamos si se puede si se puede en la pregunta nueve me dice en el segundo párrafo se ha usado la palabra inconveniente entonces en este párrafo las autoridades educativas privadas privadas dice privadas ellos quieren que la educación virtual sea exclusiva que solamente se dicte virtualmente los de la vieja guardia los profesores tradicionalistas quieren que la educación sea presencial ¿no? presencial entonces el autor el autor el autor dice yo pienso que ambas opciones son inconvenientes ¿qué significa? que para él la virtual o sea tener una educación exclusivamente virtual no es tener una educación exclusivamente presencial no es para el autor estas opciones no son adecuadas ¿cierto? no son adecuadas ¿no? no son las que él elegiría no es opción para él para él ambas virtual y presencial juntas estas dos ¿cierto? para el autor ¿cierto? ya está entonces este incómodas no no serían incómodas desacertadas sí pueden ser desacertadas contradictorias podría ser podría ser pero pero este contradictorias es cuando se oponen ¿verdad? se oponen entonces cuando me dice el segundo párrafo del texto significa la opinión del autor no para ellas o sea para la virtualidad de repente la virtualidad de repente lo presencial sea su opuesto para lo presencial de repente la virtualidad sea su opuesto para ellas pero para el autor para el autor utilizar una de ellas no es adecuado para él propone utilizar ambas entonces si no es adecuado la palabra más precisa sería ¿no? desacertada inadecuadas ¿no? inadecuadas gustar solamente una de ellas no estaría bien estaría mal por eso es desacertada ¿ya? recuerde para el autor la pregunta tiene que ser lo que significa inconveniente para el autor ¿ya? muy bien nueve entonces sería la Bedebar nueve Bedebar vamos con la diez la diez ¿liste? el autor menciona que durante una de sus clases un estudiante comentó que tenía referente el periodismo a un personaje de un programa infantil ¿con qué intención el autor hace referencia a este hecho? ¿con qué intención? ¿ya? vamos a ver hemos ¿en qué párrafo está ese ejemplo? aquí ¿no? seis exacto en el seis está más sexto exacto sexto párrafo entonces aquí el autor dice que uno de los beneficios favorables de la educación virtual es que los estudiantes se sienten con mayor libertad para hablar por eso que cuenta por ejemplo nos da un ejemplo de este estudiante de periodismo que tiene como referente como modelo a seguir a un personaje de un programa infantil y el autor concluye aquí que si la sesión hubiese sido presencial este estudiante no se hubiese atrevido a decir que su referente es un muñeco de trapo porque hubiese recibido este pues el el desdén del docente desgano del docente y las burlas las pifias de su compañero ¿ya? muy bien entonces ¿cuál sería la respuesta? está textual está textual dígame ¿cuál sería? ah yo creo la C 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 a ver la C evidencial evidencial que la virtualidad favorece que algunos estudiantes sientan mayor confianza para compartir sus experiencias ¿cierto? la dice cuestionar que durante las sesiones muchos estudiantes se burlen de sus ideas ¿está cuestionando que los estudiantes se burlen? no, no está diciendo de que si hubiese sido presencial los chicos se hubiesen burlado ¿no? eso sería no es no es la intención que cuestionar que los chicos se burlen ¿no? ¿ya? muy bien la C la C de casa ¿ya? la C de casa C de casa eh pregunta 11 pregunta 11 dice a partir de la información de sus estudiantes en las clases virtuales ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? pregunta 11 a ver ¿qué me envió usted? a ver envíeme al chat la 11 y la 12 a ver envíeme a los estudiantes sienten la misma la misma comodidad en las clases virtuales que cuando utilizan redes sociales sienten comodidad en las clases virtuales ¿qué dice el texto? ¿el texto dice eso? ¿sienten comodidad? a ver vamos a ver el texto mira aquí acá ¿qué es lo que dice el texto? este al contrario ¿sí o no? al contrario sienten incomodidad dice aquí vemos inclusive de que pues si si este es presencial hay un clima saludable pero si están en virtual eh apague su audio por favor maestra se convertiría se convertiría en una actividad especialmente dura y perjudicial dura y perjudicial aquí está párrafo 4 dura y perjudicial o sea que este la pregunta 11 dura y perjudicial las mismas comodidades no esto es falso 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 la B los estudiantes pueden acceder a las sesiones grabadas de sus clases virtuales las veces que eran necesarias verdadero eso es verdadero efectivamente sí literal está en el texto ya los estudiantes aprenden mejor mediante foros aprenden mejor mediante foros no dicen no no dice la idea verdadera sería la B de barco B de barco B de barco y el último el último la pregunta clásica la más no la la más frecuente en Minedu cuando te piden de qué trata el texto te habría dado yo un truquito a ver ponlo en práctica y dame la respuesta de la pregunta 12 dame la respuesta de la pregunta 12 pon en práctica pon en práctica sí profesor excelente sí de la necesidad de reconocer los beneficios para el aprendizaje de las modalidades tanto presencial como virtual ¿cierto? como virtual entonces la ¿por qué no? porque la consecuencia de la pandemia es el texto no 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 es la pandemia en la B me habla solamente de clases presenciales aquí tiene que ser de los dos tanto presencial como virtual 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 vamos aquí apagar el audio la 12 la C perfecto 12 la C 12 CDK 12 CDK listo ¿no? muy bien muy bien ¿qué tal maestro? ¿qué tal le pareció las estrategias? a ver cuéntenme ¿cómo lo pudo usar? ¿le sirvió la estrategia en este texto minero? efectivamente maestro sí profesor sí gracias gracias profesor perfecto perfecto miren nos hemos tomado el detenimiento porque este texto es importante porque es el último texto que ha tomado en minero a nuestros colegas de nombramiento entonces después no ha evaluado todavía el minero entonces escogí el texto más difícil con el objetivo y el propósito para que usted vea de que con las estrategias vamos identificando las respuestas y que muchas de ellas la mayoría de ellas han sido literales ¿sí o no? por eso la importancia de enumerar los párrafos por eso la importancia de subrayar las preguntas primero ¿ya? entonces este método me permite utilizar incluso hasta en los textos que tienen dificultades que puedan generar ¿no? mayor dificultad si lo podemos usar en un texto con dificultad imagínense podemos utilizar en cualquier otro tipo de texto ¿ya maestros? entonces aquí voy a guardar este material con todo lo subrayado marcado ¿ya? y este vamos a continuar ya la próxima clase usted ya resolvió los el texto que falta ya resolvió y vamos a continuar este me disculpa más bien por haberme excedido algunos minutos pero era necesario ¿no? explicar hasta el último hasta la última pregunta este texto este texto ha tenido más preguntas de lo normal ¿ya? ¿listo maestro? maestro el texto el texto que sigue es la próxima clase este usted ya lo tiene que venir ya desarrollando yo solamente de frente vamos a ir a la resolución entendido sí la resolución tiene que darnos las respuestas correctas maestro gracias claro exacto así será maestro maestro disculpe ¿podría hacerme recordar cuál fue el truquito que nos enseñó para contestar la pregunta número 12? ah ya a ver a ver a ver a ver ¿de qué se trata el texto? identificar qué tipo de texto es en este caso identifiqué que es un texto narrativo ¿no? no o argumentativo ¿qué cosa era? argumentativo maestro argumentativo argumentativo muy bien entonces si es un texto argumentativo todos estos tipos de preguntas están relacionados siempre en la parte final sobre todo en la parte final del texto ¿ya? puede venir al inicio puede venir al final ¿listo? ¿listo a mí maestra? sí maestro está sí maestro o sea sobre todo darse cuenta de la tesis ¿no? claro claro entonces recuerde aquí esta clase está siendo grabada cualquier duda usted tiene la opción de poder volverlo a repasar a revisar cualquier duda ¿ya maestra? muy bien listos ahora sí maestro sí dígame maestro una pregunta disculpe vamos a desarrollar este texto expositivo ¿no? o es argumentativo un poquito que tengo duda el que acabamos de desarrollar argumentativo argumentativo sí el que acabamos de desarrollar es un texto argumentativo los siguientes tipos de textos que quedan en su material usted tiene que identificar qué tipo de texto es ¿ya? gracias correcto maestro maestro una pregunta la pregunta número 9 ¿por qué fue desacertada? la respuesta ¿perdó? en la pregunta 9 nos dijo que era la respuesta la vez desacertadas ¿cómo explicó esa parte maestro? no la entendí bien porque se me fue la conectividad le decía porque el autor aquí dice yo pienso yo 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 autor o sea que para él decir que como las autoridades privadas quieren solamente la virtualidad está mal no es adecuado o la vieja guardia quiere exclusivamente la presencialidad no es adecuada ¿se da cuenta? o sea para el autor ambas opciones son inconvenientes o sea no son convenientes ¿ya? no son convenientes ¿listo? no son convenientes entonces ¿qué significará que no son convenientes? inconvenientes que son desacertadas exacto o sea que son inadecuadas que no son correctas que son desacertadas ¿sí? ¿te entendió por favor ahora sí? sí ¿ya ya me esperan? ya perfecto está ya está bien exacto acá el distractor era contradictoria ¿no? claro sí ¿no? porque esa contradictoria puedo pensar yo en virtualidad o sea la virtualidad y la presencialidad pueden ser contradictorias pero eso es entre ellas no es lo que opina el autor el autor no está diciendo que ambas se contradicen sino que usar una de ellas está mal usar solamente virtual está mal usar solamente presencial está mal eso es lo que dice el autor el autor quiere que ambas se utilicen ¿no? listo ¿cuál es la tesis que defiende el autor? me pregunta la maestra Cirila ya está respondida en la pregunta 12 ¿no? 12 ¿ya? esta es la aquí esta es la tesis maestra esta es la tesis cuando dice el texto trata principalmente aquí estamos trabajando también la tesis listo muy bien a ver habría otra pregunta ¿qué tipo de test ya está ya lo respondimos ya bueno ya no leo otra pregunta más listo muy bien espero pues haber aprovechado que aprovechemos este este espacio este tiempo invierte usted su tiempo invierte su dinero y hay que aprovecharlo al máximo ¿listo? muchas gracias maestras y maestros de las distintas regiones de nuestro país queridísimo Perú muchas gracias un abrazo fraterno de aquí desde mi humilde hogar desde la casa de profesoras de Iterán ¿ya? este un saludo para todos ustedes que tengan un bonito fin de semana ¿listo? muy buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestros de la casa ¿cuándo será nuestra próxima clase? gracias maestro ¿cuándo será? espero que todavía tengamos una par más yo creo que sí maestro es necesario es necesario buenas noches muchas gracias ojalá pronto maestro Terán muchas gracias buenas noches gracias Gracias. 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 Gracias.